Hola amigos, ¿nos extrañaron? Hoy en otro episodio de Los Megagentes de Claro, nos venimos al Tour Superpack 2019 a conocer de primera mano qué se sienta tener todo incluido. Además de que voy a retar a Yafet a hacer el Superpack Challenge, así que no se lo pierdan. Nos encontramos en el predio. Acompáñenos a ver cómo está el ambiente y a comprobar que los Superpack de Claro ahora vienen con todo incluido. Y de verdad está buenísimo. Claro que sí, ahora incluyen llamadas ilimitadas a todos los claros, minutos a otros operadores y más megas para navegar. Además de que tenés las redes sociales ilimitadas, Facebook, Twitter, Whatsapp e Instagram ilimitado, así que nadie me va a detener de grabar mis historias. Y si de fotos e historias hablamos, no dejes pasar la oportunidad de tomarte tus divertidas selfies en la Combi Photo Booth de los Superpack. Está súper tuani, tenés los props, una buena vibra y además de que te lleva un recuerdo con tu brother. Bueno, no podemos olvidar los premios. Si subís tu foto en forma pública en tus redes sociales con el hashtag 2Superpack, participá en su venida de Claro y premios sorpresas. Además, ahorita en este próximo momento te reto a hacer a hacer los Superpacks. Vamos después. Creo que gané yo. No, yo gané, estoy segura. Pero mejor díganos ustedes quién creen que ganó. Bueno, el Tour Superpack no se detiene. Próximamente estará visitando tu ciudad. Nos vemos en el próximo video. Gracias.